¿Cómo estamos? Gracias por apoyar a Elefante de la noche a la mañana con todo el corazón ¡Va para arriba! Si sienten que la Virgen les habla ¡Grítenlo! Me despierta el corazón en la mañana puedo ver salir el sol en su mirada todo puede suceder cuando se ama ¡Ey! El amor sabe mejor sobre la cama pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos de la ventana ¡Yeah, yeah, yeah! y vives de a poco y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de alas y se te mueve el piso del cielo y no sabes ni cómo te llamas ¡Oh, no! y sientes que la Virgen te habla sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras y cuelgas los ojos de la ventana ¡Allá arriba! y vives de a poco ¡Venga! Me desvela el corazón la muy ingrata ya no sé ni dónde estoy ni lo que pasa algo puede suceder si regresarán ¡Mami, mueve, baila! Todo tiene solución sobre su cama pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos de la ventana ¡Yeah, yeah, yeah! y vives de a poco y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso del cielo y no sabes ni cómo te llamas ¡Oh, no! y sientes que la Virgen te habla sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras cuelgas los ojos de la ventana ¡Hey, mami! y mueres de a poco ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que se oiga que la Virgen les habla extra! ¡Ja, ja, 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 ja! y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso del cielo y no sabes ni cómo te llamas ¡Oh, no! y sientes que la Virgen te habla sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar ¡Gracias! ¡Gracias a todos!